La empresa tiene una enorme potencialidad, como decía recién, y eso va a ser posible aprovechar por los 75.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional invirtió desde el 2013 en adelante en línea de transmisión de 500 kilovolts, incorporando áreas del país que no estaban incorporadas. Creo que eso habla las claras de la potencialidad energética del país y que lo que planteaba Axel al principio de ese desbalanceo que nos generó la balanza de comercio exterior el año pasado, las importaciones de combustible, y que fueron de alguna manera la piedra angular del comienzo del proceso de recuperación, como hablábamos en aquel documento con los gobernadores cuando la Presidenta nos instruyó avanzar en ese sentido. Habla las claras de que revirtiendo ese pequeño salto, Argentina va a tener una solidez económica, una competitividad en su economía, y fundamentalmente un proceso de inclusión social, al tener nuestros combustibles a costo argentino, no a costo de poor parity, que era a donde inevitablemente nos llevaba la política de Repsol. También hablaba Axel de la necesidad de... que se va a plantear a futuro la discusión con Repsol en relación a este cuadro de situación, en algún momento se dará. Bueno, para el Presidente de Repsol, Rufau, dice que va a ser con el próximo gobierno. O sea, aparentemente tendría algún grado de conocimiento de que el próximo gobierno, no sé, no dijo la palabra, pero sería más amigable con él, de qué signo político podría ser. La verdad que me parece, más allá de todo el saqueo que produjeron, me parece de una falta de respeto y que muestra claramente que no comentó ningún diario, solamente salió la noticia, que nadie hizo un comentario salvaguarda del horror nacional. La desinversión era absoluta, logramos revertir con alguna reorientación de algunos gastos, recuperar algunas de esas facilidades y por suerte pudimos aumentar la producción de petróleo un 4,1% en estos días y 10,2% la de gas, que la tenían artificialmente deprimida. Igualmente las destinerías se llevaron de un 80 y pico por ciento al 95, 96% de utilización porque estaban con baja carga, porque no producían fuel oil, porque de esa manera nos complicaban aún más la sustitución de gas en la generación eléctrica en algunas usinas que son duales de gas y de petróleo. Y también se realizó el traspaso de datos desde los servidores en España con total éxito, sin ningún inconveniente, que lo podía haber habido. El control de los equipos informáticos estaba en Madrid, no acá. Y la verdad que la gente de la empresa de YPF junto con personal de la intervención, con el señor Renzetti, hicieron un trabajo espectacular y evitaron que colapsara cuando ellos reaccionaron podrían haber tenido un colapso informativo que podría haber llegado a paralizar la compañía. También aumentamos casi un 7-8% el stock de las estaciones de servicio que estaba artificialmente deprimido. ¿Cuál era el negocio? Cuando venían los fines de semana largo bajaban los niveles de stock en las estaciones de servicio generando, junto, por supuesto, con la operación mediática correspondiente, como el caso ahora del dólar y demás, va a faltar, va a faltar, entonces la gente iba en mayor medida a cargar y por supuesto el stock lo hacían bajar artificialmente y tenían los tancajes de la destinería lleno de combustible.